Bienvenidos nuevamente, ahora llega el momento de conectar con nuestros colaboradores de SciDev.net, de Ciencia para el Desarrollo. Con ellos, o con ella en este caso, con Zorada Portillo, vamos a hablar sobre un tema que toca profundamente a la región, en realidad al globo entero, que es la luz verde que se le ha dado recientemente a la minería a gran profundidad, la minería oceánica de gran profundidad, algo que por un lado promete pingües beneficios y por otro, bueno, puede ser complicado desde el punto de vista ambiental y de contaminación. Pero vamos, mejor, que nos explique ella la historia. Zoraida, muy bienvenida a CST, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, muy contenta de estar nuevamente en tu programa. Bueno, muchas gracias por tomar este tiempo para conectar con nosotros y toda nuestra teleaudiencia. Bueno, estaba introduciendo un poco, cuéntame de qué trata el tema de esta semana. Bueno, esta semana tenemos un tema que es bastante polémico, además que es bastante novedoso. Se trata de la minería en el fondo del mar, porque resulta que la Autoridad Internacional de Fondos Marinos ha dado autorizaciones, ha conseguido hasta el momento 26 permisos a diferentes empresas de varias partes del mundo para explorar minería en los fondos marinos. Zoraida, perdóname si te va a parecer un poco idiota la pregunta, pero hasta que no me dijiste que me pretendías hablar de esto, no me había planteado la minería bajo el mar. ¿Cómo funciona? ¿Es algo extendido, normalizado? Pues fíjate, en realidad depende de lo que entendamos también por extendido, ¿no? Porque, digamos, las primeras exploraciones que se han hecho arrojan que en el fondo del mar estamos hablando profundidades de 5 o 6 mil metros de profundidad, hay magnesio, cobre y oro, principalmente. Entonces, todavía son muy incipientes las investigaciones que hay, sin embargo, como te decía, esta autoridad ya ha otorgado 26 permisos que implican, ojo, un millón 200 mil kilómetros cuadrados de tres océanos, el océano Atlántico, el océano Pacífico y el océano Índico. Oye, Zoraida, ¿y qué se sabe de las consecuencias tanto económicas como medioambientales de esto? Sí, exactamente. O sea, un poco la preocupación de nosotros, tú sabes, como nuestro portal tiene mucho que ver no solamente con los temas científicos y tecnológicos, sino sobre todo su vinculación con el desarrollo, con la prosperidad de las personas y de los países. Se preguntó a varias fuentes, porque obviamente esto ya ha generado algunas protestas, sobre todo de las ONGs ambientalistas del primer mundo. Pero se preguntó también a algunos científicos, a algunos expertos, qué era lo que podía implicar esto, ¿no? Porque lo que estas ONGs están diciendo es que se está desatando como una suerte de una nueva fiebre del oro. Lo que nos han dicho las fuentes con las que hemos conversado es que en realidad se conoce muy poco en general sobre lo que pasa en las grandes prospecidades, ¿no? Y menos aún sobre estos tipos de prospección minera. Entonces, hay que andarse con mucha cautela. También se entrevistó a una de las empresas, una empresa brasilera que ha ganado uno de estos permisos. Y bueno, ellos han dicho que sí, que están dispuestos a hacer los estudios de impacto ambiental que se necesiten, incluso de fuentes independientes. Pero también sabemos, ¿no?, cómo es esto de los estudios de impacto ambiental. Y sobre todo, si en la minería, digamos, de superficie, que ya se conocen todos los riesgos y las vulnerabilidades, todavía hay ciertos problemas, pues imagínate, estamos hablando de un territorio absolutamente desconocido. Una de las cosas que se dicen es que, por ejemplo, decía un oceanógrafo, se podría comprometer el ciclo de carbono que existe en ese ambiente, ¿no? Entonces, la verdad es que son muchas incógnitas todavía. Es una noticia muy polémica, da para mucho debate y, por supuesto, me imagino que esto va a seguir a medida que se vaya profundizando también y se vayan otorgando muchos más permisos. Ok, tomo nota y te prometo que, vamos, ahora mismo, animo a la audiencia a que, no antes de que acabe el porro Balgama, eso sí, vaya a vuestra web y le eche una ojeada, lea en profundidad el artículo. Pero, oye, nos queda poco tiempo, pero antes de acabar, ¿qué nos tienes preparado para los próximos días? ¿Qué podremos ver en Saided? Mira, vamos a tener una galería de imágenes. Invito a todos los televidentes a que la puedan ver. La debemos estar publicando más o menos para el fin de semana. sobre un tema muy simpático del que ya hemos, en esta semana, hemos hecho la primera publicación, pero esta vez son solamente fotos. Se trata de los atrapanieblas. Los atrapanieblas, generalmente, en algunos países de América Latina, sobre todo los que tenemos más humedad o tenemos estos ecosistemas de bosques húmedos, son muy conocidos, ¿no? Pero en Chile se está haciendo un experimento muy interesante porque, por ejemplo, se están creando atrapanieblas artesanales y a través de esto se ha logrado que una empresa produzca cerveza. Entonces, claro, el público puede ser bueno, pero cerveza como que no es muy este, ¿no? Pero lo interesante es que esto ha dado pie para pensar que, efectivamente, si se usan estos atrapanieblas en una escala más industrial, si se pasa un poquito del nivel artesanal en el que están ahora a una escala más industrial, para un país que tiene tantos territorios áridos y semiáridos como Chile, sería una solución en el problema del agua. Zoraida, muchísimas gracias por haber vuelto a estar con nosotros y con toda nuestra audiencia una semana más desde saidef.net con CST para toda América Latina. Nos despedimos ya, pero espero que volvamos a charlar la semana que viene, ¿de acuerdo? ¡Qué ocurrencia encantada, como siempre! ¡A tus órdenes!